hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy no tenemos un unboxing necesariamente más bien vamos a armar esta figura de bain tengo acá accesorios cabezas ropa y he comprado el cuerpo separado para formar al bain de la película dark night rises y bueno cuando hice esta compra yo no sabía que el cuerpo no estaba incluido estaba más estaba más o menos barato estaba como 150 por ahí 150 dólares lo compré en comics enterium y era obviamente la ropa la cabeza de bain los accesorios botas y yo dije wow el precio está bien y yo dije como es un reissue por eso está tan barato y yo sé que hay otras versiones de bain y sé que están más caras entonces me emocioné pero después vi un vídeo y el vídeo decían que no venía el cuerpo y qué es lo que recomendaban para el cuerpo y después chequeé mi email para ver la orden y obviamente no venía el cuerpo entonces tuve que comprar el cuerpo fueron como unos 80 dólares extra que bueno si yo lo necesitaba obviamente y si estoy muy emocionado de armar este bain hace tiempo yo quería un bain yo considero que el batman de christopher nolan es mi batman he visto estas películas ya cuando era adulto pude entender más lo que el director quiso hacer con este personaje las temáticas y todo eso entonces por eso digo necesito esos personajes ya tengo a bain tengo a este joker de dc direct pero ya hice la orden del de queen studios que me estará llegando en noviembre diciembre entonces yo creo que cuando llegue esa fecha de repente voy a estar sorteando este joker si llego si ya tengo 10 mil suscriptores voy a regalar este joker de dc direct y bueno pasemos al otro ángulo y empecemos con este gran unboxing bueno y acá tenemos todo lo que viene en la caja del bain y aparte la caja del cuerpo entonces déjeme mostrarle un poco de los accesorios y obviamente acá está su tremenda cabeza ahí está bien creo que es buen buen esculpido ahí el gran tom hardy acá tenemos la máscara de batman ahí cuando está rota en la rompe ahí cuando le rompe la espalda también esto creo que es para la cintura si no me equivoco esto es para los antebrazos y viene con un par de manos pero la figura acá también viene con manos acá están sus tremendas botas su chaleco también bien bien chévere sus tremendos pantalones voy a tener que vestir haga su polito manga larga clásico que lo vemos al comienzo de la película en la escena en la primera escena de la película está usando esto y su jacket su tremendo jacket está bien bien cool entonces vamos a ponerle pues su ropa a este tremendo bain vamos a armarlo obviamente ustedes no quieren ver eso entonces lo voy a hacer ahí rapidito para que lo puedan apreciar le vamos a cambiar diferentes diferentes formas de cómo se ve en la película ahí vamos y acá tenemos a bain yo creo que sí está quedando bien bien chévere le hemos puesto su pantalón acá su cinturón sus botas y menos mal que los pies salen y ahí tiene un peck para que entre la bota porque he sufrido antes con otras figuras tratando de ponerle zapatos y botas me hicieron sufrir la cabeza obviamente le queda bien es exactamente el cuerpo para esta figura le hemos puesto acá los antebrazos yo creo que se han entrado bien he visto algunas fotos donde él solo lo usa en una mano ya la estaré posando de diferentes maneras pero ahí está quedando y lo más tedioso hasta ahora fue en el cinturón ajustarlo acá en estas partes me tomó un poquito de tiempo pero ya esto acá nunca se va a mover de acá no fue súper súper difícil pero me tomó un poco de tiempo yo creo que sí está quedando entonces ahora lo que le vamos a poner es su tremendo tremendo chaleco accesorio súper importante que lo usa bastante en la película vamos a ponerle esto le vamos a cambiar de manos ahí para que agarre la máscara de batman y todo eso pero estoy contento pero estoy contento hasta ahora con lo que estoy viendo estoy muy contento está súper chévere entonces pongámosle su tremendo chaleco y acá tenemos a bain y me hizo sufrir un poquito más especialmente porque el chaleco tenía que ir primero y después va acá el cinturón solo tuve que ahí arreglar eso pero ahí está con su súper chaleco le queda muy muy bien estoy muy contento con esta figura y ahí se salió la máscara y yo creo que la máscara le va le queda ahí bien también que la agarre con una mano le he puesto una de las manos que viene con el cuerpo y el color más o menos ahí que que van juntos que vamos a hacer como siempre digo no me canso de decir el coleccionismo no es perfeccionismo pero ahí yo creo que sí cumple para el display yo creo que va a estar bien bien chévere para ponerlo junto al tremendo joker y a ese batman que ya me debe estar llegando en estos días y ahora bueno tenemos que ponerle su tremendo jacket a ver qué tal se ve pero no hasta ahorita estoy súper contento ahí va la máscara le doble acá también el pantalón no sé si es que también podría ponérselo adentro de la bota no intentado pero bueno vamos a ver qué tal qué tal cómo se ve mejor pero está bien está bien chévere este ven estoy muy muy contento muy contento de que el cuerpo también le haya caído bien si con la cabeza ahí no se nota mucho yo creo que si va perfecto pero acá con esta mano si lamentablemente no es el mismo color y este cuerpo antes de seguir con lo del jacket las articulaciones son increíbles es bastante mejor que he visto en otras figuras así escala 1.6 el cuerpo aunque sean de hot toys o otra marca sin licencia este cuerpo se mueve muy muy bien a la cintura bueno ahora ya que está con esto de acá no creo que se vaya a mover mucho pero wow estoy muy muy impresionado con lo que ofrece este cuerpo que es de la gente de super flexible que también lo pedí por cómic santuario ya me olvidé el nombre les voy a dejar pero ahora hagamos eso vamos a ponerle su tremendo tremendo ya que acá hasta hoy queremos romper nada voy a sensucio un poquito creo bueno no no esos son los pelitos de ahí es a su tremendo ya que parece un traje de cuero acá tiene peluche está bien vamos a vamos a ponérselo a ver voy a poner al lente primero y acá tenemos a bain con su tremendo jacket y le queda bien ahí más o menos la entrada me hizo sufrir un poco por atrás no se ve tan bien pero yo creo que por adelante sí a veces como digo no son perfectas pero yo creo que sí funciona ahí para el display va a estar bien chévere yo creo que sí se va a poder dejar posar no sé qué tanto se va a posar con el jacket yo creo que cuando lo tenga en mi display lo voy a tener creo sin el jacket pero no igual se agradece el detalle que manden este jacket que sí está bien chévere se parece es idéntico al de la película bueno lo malo de atrás y cuando lo vemos por atrás si no no funciona bien no le queda bien a ver de repente hay que mover acá algo acomodar pero en verdad en general si estoy contento con la figura me fastidió que yo tenga que ponerle todo esto igual se hubiera venido puesto si le queremos cambiar cosas hay que sacárselo y ponerlo entonces yo creo que así parece que fue buena idea que lo manden así de esta manera que lo vendan todo por separado así tú lo pones lo quitas ya sabes cómo lo vas a querer en su display obviamente yo estoy mostrando las diferentes maneras en que lo puedes poner acá al bain con su jacket con el chaleco sin el chaleco ahí mostrando los pectorales el six pack pero en sí estoy muy muy contento con esta figura ya no puedo esperar a que venga mi batman entonces vamos a ponerlo ahora al lado del joker pero antes quería decir una cosa más de nuevo que estoy súper contento con el esculpido del rostro es una de las cosas más chéveres de esta figura el esculpido está increíble si se parece a tom hardy cuando tenía la máscara y el resto de los accesorios también la ropa y obviamente se agradece que venga acá con esta con la máscara de batman rota entonces vamos a poner este bain ahí al lado del joker a ver cómo se ven juntos y ahí lo tenemos junto al joker de Heath Ledger ese es el joker de DC Direct y yo muy pronto estaré consiguiendo la versión de Queen Studios a fines de año si Dios quiere ya me está llegando y si tengo 10 mil suscriptores voy a estar regalando este joker pero ahí lo podemos apreciar no sé por qué este joker es más grande se ve más grande de repente es la escala yo creo que es la misma escala es un sexto pero igual si lo comparamos por la altura de los actores yo creo que Heath Ledger es más alto que Tom Hardy pero el personaje en sí de Bain debería ser mucho más grande entonces déjenme traer a otro personaje y acá lo tenemos entonces junto al Bad Flake y bueno Ben Affleck también es más alto que Tom Hardy se ve bien bien alto al lado de Bain pero como digo si lo vemos desde el punto de vista de que el actor Ben Affleck es más alto que Tom Hardy bueno pero en verdad Bain debería ser más alto sí bueno qué raro que esta versión de esta figura sea tan bajita y ahora lo que he escuchado es que la nueva versión del Batman el DX19 es más grande eso ahora de repente no van a no van a estar al par cuando los pose juntos voy a tener que usar perspectiva para las fotografías y los videos pero igual este Ben está supuesto a ser una figura de escala un sexto bueno qué vamos a hacer ahí lo tenemos entonces junto al Bad Flake que yo lo tengo ahí tengo a casi toda la Liga de la Justicia solo me falta Cyborg y bueno voy a esperar al Batman para compararlos qué tal se vea ojalá que no sea tan tan alto y bueno este Ben me ha gustado mucho me hizo sufrir para ponerle su ropa pero yo creo que sí vale la pena esta figura como les digo lo que más me gusta de la figura es el esculpido del rostro han hecho muy muy buen trabajo en ese aspecto y la ropa también está muy chévere los accesorios de todo el traje están bien bien chéveres yo creo que son idénticos a lo que él usa en la película como digo lo malo es que son difíciles de poner un poco tedioso y bueno también se agradece que hayan mandado ahí la máscara de Batman como accesorio extra el cuerpo como les digo lo compré separado y también viene con manos extras para cambiar le pudimos quitar los pies para que entren las botas ahí bien bien chévere si eres fan de la trilogía de Batman de Dark Knight de Christopher Nolan totalmente recomiendo este Ben está a muy buen precio pagué como les digo casi 150 dólares y 80 dólares del cuerpo extra yo creo que ese cuerpo también lo puedes encontrar hasta un poco más barato dependiendo donde lo compres entonces si te falta un Bain totalmente recomiendo esta versión que está un poco más económica a la versión del Hawk Toys entonces bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marty yo soy Diego no soy Marty hasta la próxima gracias por ver el video y no se olviden de suscribirse Gracias.